Aprende para qué, aprende para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro de Seol, a construir un México mejor. Cuando hemos recopilado un conjunto de datos y necesitamos obtener alguna información de ellos, podemos recurrir a las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Si manejamos cantidades muy grandes de datos, lo conveniente es agruparlos en intervalos. A continuación veremos algunos casos relacionados con estos temas. En un conjunto de datos podemos calcular cualquiera de las tres medidas de tendencia central. Sin embargo, necesitamos analizar la naturaleza de los datos recopilados a fin de saber cuál conviene más utilizar. Por ejemplo, si queremos encontrar el promedio de alumnos que entran a una biblioteca. Para obtener la media aritmética, sumamos todos los valores y dividimos la suma entre el número total de valores. Si ordenamos los datos que hemos recopilado, por ejemplo, de menor a mayor, la medida que se encuentra en el centro del conjunto de datos es la mediana. La moda es el dato que más aparece. Hasta ahora, hemos utilizado las medidas de tendencia central con conjuntos que tienen pocos datos. Pero en ocasiones se necesita manejar un gran número de datos. Como por ejemplo, cuando se realiza un censo. Viajemos en el tiempo. Estamos en Inglaterra, en el siglo XVII. El capitán John Grant organizó e interpretó por primera vez un conjunto de datos para describir hechos biológicos y sociales de su entorno. Durante muchos años, fui un rico comerciante dedicado únicamente a mi mercería. Aún estaban presentes en mi país las huellas del brote de peste que había aparecido en 1500. Cada semana, las parroquias de Londres publicaban las cuentas de mortalidad, donde se indicaban las muertes acontecidas en cada parroquia, sus causas y los bautizos sabidos. Me preguntaba qué conocimiento podré obtener de ellas. Por las mañanas, antes de abrir la mercería, estudié estos registros de nacimientos y muertes en la ciudad de Londres y el poblado de Hampshire, de 1604 hasta 1661. Así pude aprender, por ejemplo, que regularmente nacían más hombres que mujeres, que el número de muertes variaba de acuerdo a la estación del año, siendo el otoño donde más muertes había. O que 36% de los recién nacidos morirían antes de cumplir los seis años. En 1662, escribí las conclusiones de mi investigación en el libro Observaciones Políticas y Naturales, hechas a partir de las cuentas de mortalidad. El libro fue un éxito que alcanzó varias ediciones en toda Europa. A partir del trabajo de John Grown, diversos gobiernos europeos comenzaron a interesarse en la recopilación e interpretación de datos referentes a su población. Actualmente, esta investigación se realiza en forma de censos. ¿Sabías que en México el primer censo de población se llevó a cabo en 1895? A partir de 1900, los censos de población se realizan cada 10 años, con excepción del efectuado en 1921. Actualmente, el INEGI es la institución encargada de generar, integrar y proporcionar información estadística y geográfica de interés nacional. Uno de los datos recabados en los censos realizados en México es el número de nacimientos registrados por año. Los datos recabados se organizan en tablas de frecuencias como esta. O se muestran en gráficas. En esta gráfica, observamos que el número de nacimientos registrados aumenta o disminuye año con año. Podemos simplificar la lectura de estos datos si agrupamos en intervalos los años en los que se llevaron a cabo los censos. Recuerda que los intervalos deben tener el mismo tamaño. Para obtener la frecuencia de un intervalo, se suman las frecuencias correspondientes a los años que conforman el intervalo. La gráfica con los datos agrupados nos sugiere que el número de nacimientos registrados ha ido disminuyendo paulatinamente. El intervalo modal es el de 1990 a 1993, puesto que tiene la mayor frecuencia con 11.128.842 nacimientos registrados. Cuando tenemos datos agrupados, necesitamos algunas consideraciones para obtener las medidas de tendencia central. Es importante tenerlas en mente, sobre todo si no podemos acceder directamente a los datos antes de ser agrupados. La recopilación de datos permite el análisis de diferentes fenómenos, como el estado del tiempo. El clima se monitorea en una estación meteorológica mediante termómetros, pluviómetros, barómetros y otros instrumentos. Estamos con el doctor en ciencias de la atmósfera, Víctor Magaña Rueda, quien nos contará aspectos relacionados con el clima. Doctor, ¿qué se mide en una estación meteorológica y cómo se hace? Una estación meteorológica mide condiciones de la atmósfera como son temperatura, vientos, presión, humedad y precipitación cuando se presentan eventos de lluvia. Como lo hace es que periódicamente captura las señales con un termómetro, con un higrómetro, con un anemómetro, con una veleta y de esa forma va registrando cómo evolucionan los parámetros que definimos como el tiempo atmosférico. Doctor, ¿cómo se aplican las medidas de tendencia central para describir el clima? ¿Qué es lo que nos interesa en el clima? El clima más caliente en el caso de la Ciudad de México es del orden de 22 grados centígrados. La tendencia central que aplicamos en el caso de la temperatura es la media aritmética. Sin embargo, para otras variables se puede utilizar otra medida. En la precipitación utilizamos la mediana y en el caso de los vientos utilizamos la moda. Supongamos que queremos presentar los datos obtenidos en un mes por una estación meteorológica. Podemos organizar los datos en una tabla que especifique los días y las lecturas que se obtuvieron de cada instrumento de medición. También podemos hacer una gráfica, por ejemplo, de la precipitación pluvial por día que cae durante un mes. El eje vertical corresponderá al número de días en que cayó determinada cantidad de lluvia. Estos valores van de 0 a 31. Y en el eje horizontal especificaremos el nivel de precipitación que se registró. El nivel de precipitación mínimo registrado fue de 0 milímetros y el máximo fue de 24.9. Dividamos el conjunto de datos en cinco intervalos. Recordemos que los intervalos deben ser del mismo tamaño. Así, de acuerdo a los valores de la tabla de frecuencias, construimos la gráfica. Para conocer el clima de una región determinada, no basta con recopilar la información. También debemos saber interpretarla. Por ejemplo, si requerimos conocer el promedio mensual de precipitaciones. El primer paso para encontrar la media aritmética de un conjunto de datos agrupados consiste en obtener los puntos medios de cada intervalo. Después, se multiplica cada punto medio por la frecuencia correspondiente a su intervalo. Se suman los resultados. Y la suma se divide entre el número total de datos. Así, el promedio de precipitación que registró esta estación meteorológica durante el mes de julio de 2007 es de 6.64 milímetros de lluvia. Para manejar conjuntos de datos muy grandes y complejos, es importante que sepamos cómo agruparlos en intervalos. De esta forma es posible organizar y representar más fácilmente la información y calcular las medidas de tendencia central. ¡Gracias! 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 Gracias.